La buena gente Vamos a tomar, vamos a fumar, vamos esta noche en el baile a bailar Vamos a tomar, vamos a fumar, vamos esta noche en el baile a bailar Y esta va para todos los pibes que están encabeando y que giran el baile Y también para todas las guachas que están amacando sus lones para nacer Y esta va para todos los vagos que quiebran la barra con su billetera Y también para todos los vagos que están chupando al pato para allá afuera Vamos a tomar, vamos a fumar, vamos esta noche en el baile a bailar Vamos a tomar, vamos a fumar, vamos esta noche en el baile a bailar Vamos a tomar, vamos a fumar, vamos esta noche en el baile a bailar Vamos a tomar, vamos a fumar, vamos esta noche en el baile a bailar Y esta va para todos los pibes que están encabeando y que giran el baile Y también para todas las guachas que están amacando sus lones para nacer Y esta va para todos los vagos que quiebran la barra con su billetera Y también para todos los vagos que están chupando al pato para allá afuera Y esto dice, dice, vamos a tomar, vamos esta noche en el baile a bailar Vamos a tomar, vamos esta noche en el baile a bailar La tribu récord La tribu récord La tribu récord